...de Evesco Producciones y van a hablar sobre... ¿De qué hablaron la otra vez? Conciertos. No, la otra vez, ¿de quién fue la que hablamos? Bueno, hubo una pequeña introducción cuando vino Air Supply. Air Supply. Y tú hiciste la gentileza, bueno, una entrevista que hubo en el Hotel Quito. Muy simpática esa entrevista, muy buena, muy natural. Muy bien, ¿cómo le fue con Air Supply? Bastante bien, pues definitivamente la leyenda continúa, que es lo que identifica a Evesco. Evesco Producciones, la compañía, con la leyenda continúa, ¿qué quiere decir esto? Traer grupos clásicos al país y pues ahora estamos preparando algo bastante interesante para la primera semana de noviembre, lo que es Toto y Survivor en el mismo concierto. Pues es una idea, el mentalizador básicamente es Johnny, que él está viviendo en los Estados Unidos, es el que hace los contactos y todo con la gente de la artista. ¿Cómo haces tú los contactos? Pues no nos va a contar eso porque después... Pero cuando tú le haces un contacto a estos grupos que fueron famosos y que son famosos, porque tuvieron fútbol y que se quedaron como clásicos. Claro, bueno, fue un trabajo un poco duro porque realmente el mercado ecuatoriano no estaba entre los empresarios americanos, no les interesaba. Solamente Sudamérica pensaban en Argentina, en Brasil y en Chile, pero uno se les depositó una gran confianza a la gente allá, entonces nació el primer grupo.